Antes de abandonar Ardales, nos detenemos para dar cuenta de la variada oferta de productos de la villa. La filosofía es resaltar todo lo que sea ardaleño. El producto estrella de Ardales siempre lo ha sido y además ahora conocen, dicen Ardales y dicen ¡ay la galleta de almendra! Ese es el producto típico porque es el que aquí en Navidad, digamos, es el que en todas las casas se hacían. Se venden muchísimo los embutidos y vienen de todos sitios. Y ahora el aceite ha tenido un boom muy grande y muchos premios. Aquí se vive un poquito de todo lo que Ardales significa. Si quieren conocer el pueblo en 10 minutos, pues nada más que tienen que entrar aquí. Y aquí tienen la historia del pueblo. Ardales